Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron un tanto así Y yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero te atras como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño Yo soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero ya tan como aquí Por la boca llevarás sabor a mí Pero ya tan como aquí En la boca llevarás sabor a mí Muchas gracias por mirar este video Espero que les gustó Los miro en el siguiente video Suscríbanse Dejen sus requests para otras canciones en la sección de comentarios Los miro en el siguiente video Hice un tutorial de guitarra para esta canción Si la quieren mirar va a estar en la descripción Los miro en el siguiente Peace Peace